¿Podremos hacerlo? De la salud de Rial. Volvió a Rial. Para mí es un gran paso. Bueno, fue un gran paso allá. Se portaron bien los médicos. Fueron geniales. De la mano de Dios, guiados de la mano de Dios o del universo, lo que vos creas. Pero le salvaron la vida. Salió adelante, le dieron el alta y pudo llegar a la Argentina. Él ahora está internado. Y llegó ayer a las 9 de la noche, llegó a 6. Llegó en un avión sanitario finalmente. Un avión que estaba equipado para poder atender cualquier urgencia. Por eso es sanitario. Por suerte llegó bien y no tuvieron que atender en el vuelo. Llegó, lo estaba esperando una ambulancia y lo llevaron a la clínica Finoquieto. ¿Ese sintió bien todo el trayecto, todo el viaje? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí. De hecho, apenas bajó, tuiteaba hablando de política. No debería. No debería. El cuore tiene que ser un poquito más tranquilo. La cabeza y el cuore. Bueno, pero seguro se siente bien porque si no... Sí, obviamente. Finalmente, bueno, llegó... ¿Llegó con las hijas solo? Con la novia que lo acompañaba en el vuelo. Muy bien. Está internado él hoy en la clínica Finoquieto. Genial. Va a estar entre 24 y 48 horas. Ahí está Capulla que maneja la clínica. Está Capulla, es el director y es el médico de él, además. La clínica Finoquieto, maravillosa. Él va a estar internado entre 24 y 48 horas. Eso se va a definir en estas horas, obviamente. Vamos a sacar a Capulla por teléfono. No sé si la producción... Se fueron todos, no hay nadie. Sí, la producción puede sacar a Capulla por teléfono. Sí, estaría bueno. Llamémoslo. O sea, por teléfono. Sí, claro, claro. Por teléfono, sí. El vuelo de Colombia a Buenos Aires, yo estuve averiguando, tarda aproximadamente 6 horas o un poquito más. Pero parece que hizo alguna escala, porque a veces hacen escala, no es directo. Es un avión más chico. En realidad, el sanitario debería ser directo, pero tengo entendido, ayer contó Tahuada, que hizo escala. Pero son muchas horas, capaz que tiene que hacer una escala. Entonces, llegó a Buenos Aires. De Buenos Aires al Finoquieto. Sí. Por supuesto, estaban esperándolo, atendéndolo. Estaban esperando en una ambulancia, lo llevaron directamente. ¿Y hoy por hoy? ¿Cómo es el parte? ¿Cómo está él? Bueno, todavía parte nuevo no hubo. Por eso estaría bueno hablar con Capulla, que es el médico de él, y está internado además en su clínica, para que nos cuente cómo él está. Sería bueno, porque las palabras exactas. Y si va a estar 24 o 48 horas, o más horas, o le van a dar quizás el alta antes, lo ven bien y lo dejan ir a la casa. También nos preocupa la salud de Jorge, porque si no, viste que si no las hijas se enojan y está bien. Hay que tratarlo con mucho cuidado. Pero vos nos va a preocupar, es una persona, además de que es una figura, sacá eso, es un ser humano. No, sacá eso, además no es mi amigo ni nada, pero la salud es tan importante. Yo cuando, el tema de salud no me importa si no es mi amigo, si estamos peleados, si estamos distanciados. La salud es muy importante.